A una directora y a su superior inmediato, un director general. Es una situación que para nada quisiéramos a nivel laboral que suceda, nunca uno espera este tipo de reacciones ni situaciones, sobre todo en un equipo de trabajo, en donde uno lo que hace es armar un equipo de funcionamiento y pulir, si hay asperezas, pulirlas dentro del mismo ámbito laboral, porque estamos todos con un mismo objetivo, que es pelear para que las cosas salgan adelante en el pueblo y como funcionarios debemos rendir y ser funcionales a la actividad, a cualquier tipo de actividad con la predisposición necesaria, con la exposición necesaria, en este caso ante la gente, la prensa, los medios, etc. Es una situación que genera incomodidad hacia el equipo de trabajo en general, porque hay una acusación de por medio, hay una contraacusación de por medio, o sea, hay una situación de justicia civil que se va a encargar de determinar la situación, qué es lo que pasó y hasta dónde cada uno tiene responsabilidades. Nosotros como gestión, como equipo de trabajo, la determinación fue precisamente poner paño frío en esta situación, separar de la situación de cargo político, porque fue puesto a dedo, cada uno de los cargos de funcionarios son puestos elegidos por el intendente que está en el momento, y puede ser removido del cargo por el intendente de la misma manera, fueron removidos de sus cargos estas dos personas, hasta tanto la justicia civil o penal, en su defecto, tome las determinaciones del caso. Obviamente que como gestión, y se ha generado mucho revuelo a nivel mediático, por llamarlo de una manera, redes sociales, medios, genera incomodidad en esto, porque para nada estamos de acuerdo con ningún tipo de maltrato, no somos partidarios de ese tipo de tratos, sabemos que el trabajo se tiene que hacer, sabemos que hay metodologías de funcionamiento, escalafones, dentro de un rango de trabajo, y bueno, que se haya llegado al punto tal de denunciar a un compañero de trabajo, también habla de que hay una incomodidad laboral también adentro. Esta situación, bueno, nos llevó a tomar esa determinación, de apartarlos, pero al mismo tiempo también, de saber que no estamos de acuerdo para nada en que también este tipo de información o de intento de acciones generen internamente mucho resquemor interno en el grupo, no estamos de acuerdo en un boicot mediático, por decirlo de alguna forma, en contra de una gestión. Nosotros acá tenemos que hacer una pausa, analizar la situación, creemos que la justicia se va a encargar de determinar la culpabilidad o no de cada una de las cosas que pasaron, tenemos pruebas suficientes de todo lo que pasó durante el proceso y el periodo que en cuestión, digamos, que se está acusando, que se está poniendo en tela de juicio, y por ende hemos tomado esa determinación de hacer una pausa, separar a ambos funcionarios del cargo para determinar con tranquilidad lo que va a acontecer a posterior. Obviamente, no estamos, repito, no estamos de acuerdo con ningún tipo de violencia, pero tampoco queremos respaldar o fortalecer un boicot mediático o una intención de generar a nivel institucional un movimiento que nos genere a nosotros inestabilidad. Entonces, frenamos acá, paramos la pelota, como quien dice, y esperamos que la justicia resuelva. Mientras tanto, ambos funcionarios quedarán apartados de sus cargos. Julio, bueno, según tengo entendido, te han llamado de medios provinciales consultándote, y creo que es exactamente lo que vos decís, lo que informaste también. Sí, no, seguro. En realidad no se puede dar muchos más detalles de la situación, eso no nos corresponde. Las denuncias están hechas mutuamente, porque acá hay una situación de un lado hacia el otro y a la inversa. Las pruebas están puestas, la justicia tiene todo, y ya te digo, civil o penal, porque hay situaciones que no son penales, son civiles simplemente. Va a ser la situación mediática la que hay que hoy poder resolver, porque acá tenemos una situación de una acusación muy grave hacia un funcionario, que obviamente que tiene su familia detrás, que tiene una situación muy particular, muy personal. Lo mismo pasa a la inversa, hay una exposición importante, ya con nombres y apellidos, entonces es muy delicada la situación en donde tenemos que tener el resguardo de la institucionalidad, de todo lo que es la municipalidad, que es la que hoy está tratando de contener esta situación. Y el respeto a ambas partes, que son las involucradas. Exactamente, el respeto a ambas partes, que si la situación judicial o penal o civil sigue, bueno, tendremos la metodología de trabajo a posterior, mientras tanto estas son las resoluciones que se han tomado. Como vos decís, es un tema bastante delicado, que hay que agarrar con pinzas y bueno, las palabras aclaratorias de nuestro intendente, bueno, ayudan a liberar un poco la tensión que estaba en este tema. Pero pasamos a otro tema. Un gran tema. Conflicto gremial. Gracias. Gracias.